Coleccionar sellos. ¿Cómo se hace? Este curso de filatelía lo ofrece la tienda filatélica de Denhälder de Holanda. Este curso contiene 10 episodios. En el primer episodio vamos a buscar un comerciante de sellos en su región. De preferencia, un comerciante afiliado al IFSTA. La organización de IFSTA es una confederación de comerciantes de sellos mundiales. ¿Qué tipo de sellos quiere coleccionar? Puede ser un tema, por ejemplo, ferrocarriles, animales, flores o astronautica. O, por ejemplo, un país que visitó en sus vacaciones. Adiós, señora. Hasta otra vez. Ya es el fin de la primera parte. Hasta luego en la segunda parte del curso. ¿Cómo guardar mis sellos de una manera segura y atractiva? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!